En el momento actual, como sucedía antes de encontrarnos en esta epidemia por el COVID-19, la atención de las mujeres con esclerosis múltiple debe ser exactamente igual a la atención de cualquier otra mujer. El tener esclerosis múltiple no debe de modificar ni la atención al embarazo ni la atención al parto y los riesgos tanto para la mujer como para el niño son los mismos que los de las mujeres que no padecen esta enfermedad. En el momento actual, las precauciones que se deben de tomar con las mujeres embarazadas y que deciden los ginecólogos son en las pacientes con esclerosis múltiple exactamente las mismas que en las mujeres de la población general.